¡Suscríbete al canal! Estoy buscando esto. Es muy fuerte, ¿eh? Mira esa cajonera. Usted es cura, ¿no? Sí. ¿Cómo va así vestido? Bueno, en realidad soy catedrático de etiología. Sí, eso es lo del catecismo, ¿no? Yo es que di ética, ¿sabes? Y ya ves dónde estoy. ¿Puedo oír este, por favor? Fuerte, ¿eh? No sé, no está mal. ¿Puede ponérmelo al revés, por favor? Sí, no sé. Lo que pasa es que va a ser aparecido. Voy a joder tocadiscos. No, 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 no es eso, no es eso, no es eso. ¿Usted qué está buscando? ¿Algo con más caña? Estoy buscando un mensaje. Una señal. A ver qué le parece esto. Es un poco conocido, pero son buenísimos. Las letras súper curradas. Un mogollón de mensaje. Además son de aquí, de carabancher. Es un sonido diferente. Hombre, es que es una maqueta. Pero van a grabar un disco, ya verá usted. Venga, lléveselo. No voy a apagarle. Pasa nada. ¿Te parece bien? Es un detalle de la casa, pero tener buen gusto. Ven. Encantado de conocerlo. Vale. ¿Se va usted de viaje? No, en realidad acabo de llegar. Eso es porque si se queda hasta mañana, puede usted verlo en el infierno. ¿Dónde? En el infierno. Una sala de conciertos. Buen nombre, ¿verdad? Imposible de olvidar. Pero mañana es noche buena, no creo que pueda ir. Vale. Oiga, si busca un sitio donde quedarse, yo sé de uno cojonudo. Se lo voy a apuntar, por si acaso. Es una pensión que la lleva mi vieja. Trato familiar y ambiente agradable. Tome, pásese. Gracias. Hasta luego.